Mares que se caen de los ojos De una ciudad que no existió Huellas en la piel de toda esquina Voces que no tienen corazón Árboles que fuman su condena De vidas pasadas sin amor El carnaval que nunca se termina Aves oxidadas de dolor Y si es así ¿Qué vas a hacer? Agua seca otra vez Y si es así ¿Qué voy a hacer? Agua seca otra vez Almas que abrazan su delirio Arte para ahogar la soledad Cuerdas de guitarra en el viento Amanece después de volar Cables sobre cables en la cama Mentiras a punto de explotar Paraísos llenos de lamento No canadas de lo que vendrá Y si es así ¿Qué vas a hacer? Agua seca otra vez Y si es así ¿Qué voy a hacer? Agua seca otra vez Agua seca otra vez Agua seca otra vez Agua seca otra vez Gracias.